Saludos mi gente, bendiciones, le habla su hermano Joan Heredia y hoy estamos agradecidos con el Señor, ¿por qué? Porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Así que mi gente, hoy vamos a estar viendo, estamos entrenando una nueva temporada, vamos a estar reaccionando a música, a videos musicales y así sucesivamente. Vamos a empezar con música cristiana de merengue y vamos a empezar ahí, vamos a ver cómo nos va. Si a ustedes les gusta este contenido, por favor, denle like, comenten debajo para yo saber si les gusta y entonces compártanlo para que más personas se enteren de que nosotros estamos empezando una nueva temporada en nuestro canal. Así que mi gente, nada, sin más preámbulo, vamos a empezar este video. ¡Gracias! 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 No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá, más con su santo espíritu Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Sé feliz, contagiándote, con un cielo nuevo La música que llena el corazón, de apoderar y erir yo Sabes quién es, un cielo nuevo Y que te estudio, por lo más Oh 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 ¡Suscríbete al hombre feliz, sin que le guste y sin que le guste! ¡Suscríbete al hombre feliz, sin que le guste y sin que le guste! ¡Un cielo nuevo! ¡Un cielo nuevo! Pero los acordes, las transiciones, los tumbados, todo está excelente Yo personalmente me la paso escuchando a estos hermanos mucho, mucho, mucho Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a reaccionar a canciones, a merengue, agrupaciones, eventos en vivo Y así sucesivamente Así que mi gente, me encantó, déjenme saber qué ustedes piensan Recuerdo cómo este video haga, yo sé que le está gustando, que no le gusta Pero todo al principio, como que toma tiempo Así que mi gente, Dios los bendiga a cada uno de ustedes Los más hermanos, Joan Heredia Y nos vemos en el próximo video mi gente Gracias a todos por sus felicitaciones Y esto es solamente el principio